¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video Les voy a mostrar y contar todo lo que fue mi cirugía En el video pasado, si no lo han visto, vayan a verlo en el canal Quedamos en la consulta, que me mandaron el presupuesto Y me mandaron hacer un escáner, exámenes, etc, etc Lo primero que hice fue sacar hora para el escáner Y fue sumamente rapidito Literalmente salimos de la casa y llegamos ahí Tengo hora para un escáner Me paré en una maquinita que giraba ahí como alrededor de mi cara Y fueron 5 minutos, me dijeron listo, se los voy a enviar al correo, chao Y ya, onda, se los juro que en total, en llegar, en hacerme eso y chao No fueron más de 15 minutos Luego sacamos la hora para ir a hacerme los exámenes de sangre Fuimos a la red salud que estaba en Barón, en Valparaíso Cuando fui a pagar los exámenes me dijeron que estaban todos excepto uno de ellos Y que eso me lo hacían en la red salud de otro lado de ahí de Valpo De otra calle que no recuerdo ahora el nombre exactamente Ok, pagué que fue re barato como los 5 exámenes, 6 mil y tanto Bueno, después de eso nos fuimos a la otra clínica de la red salud En el mismo momento, en el mismo día Porque ahí no había que sacar hora ni nada por el estilo Era como por orden de llegada Así que fuimos, sacamos el numerito Esperamos lo que sí, esperamos mucho rato Y no sabía si este examen en concreto Porque eran todos como de sangre Y algunos tenían que ir en ayuna Entonces no sabía cuál exactamente de los 6 que me mandaron era con ayuna Así que hasta el momento no había comido nada Pagué la cuestión que fueron como 3 mil y tantos pesos Y ese examen era como para tomar no sé qué cuestión sanguínea Entonces me pinchaban y todo el rato Como estuve ahí como unos 6 minutos Esperaban a que saliera un poco de sangre Me limpiaban Salía otro poco de sangre y me limpiaban Y así, cada 30 segundos me iban limpiando Y al final no, no era con ayuna ese Entonces cuando terminé eso Obviamente estaba muertísima de hambre Y allá mismo adentro de la red salud había una cafetería Así que comimos algo con mi mamá Y después ya para la casa Los exámenes estuvieron listos al otro día Entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde Onda, los descargué con un código QR que ellos me daban ahí mismo Así que yo los descargué cuando estuvieron listos Y se los envié a mi doctor vía WhatsApp Él los revisó y me dijo que estaba todo bien El escáner estaba bien Así que me dio la hora para la cirugía Buenos días Hoy es mi cirugía Son las 8 de la mañana Tenemos que ir saliendo a las 9 A las 9 también me tengo que tomar los medicamentos Que me recetó, que se los comenté en el video pasado Y ya está listo ¡Gracias! 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 Cuando está en el otro brazo, yo estaba ahí normal y me empecé a sentir rara. Empecé como a marearme un poco, como a revolverme un poco el estómago y yo supongo que empecé a hacer unas caras raras porque a cada rato me preguntaban como ¿Estás bien? El doctor, tanto como la persona que me estaba sacando sangre, tanto como otra niña que había ahí. Todos estaban ahí muy pendientes de mí. Eso, 10 de 10. Full recomendado porque era un equipo excelente, muy, muy empáticos. Y yo como, sí, estoy bien. Y de repente ya era un punto que no estaba bien. Y cuando yo me di cuenta de que no se me estaba pasando, si no estaba aumentando, ahí como que le dije al doctor, sí, como que me estoy mareando un poco. Me empezó a sacar conversación para distraerme, me decía respira, onda, inhala por la nariz, bota por la boca. Y me preguntaban, ¿pasa? Y yo como, sí, no, no pasaba. Ya cuando empecé a escuchar el pito en el oído y que iba a vomitar, de hecho me preguntaban, ¿la sensación de vómito está? ¿sigue? Y yo así como, sí, aún está. Me pusieron un baldecito al lado, me dijeron, no te preocupes, si tienes que vomitar, vomita. Empecé a ver blanco, se me estaba yendo la vista, sentía que me iba a desmayar. Entonces ellos me afirmaron, me llevaron a la camilla, me sentaron, me pusieron como los pies arribita, me echaron viento, me pusieron musiquita relajante, me conversaban, me decían respira, ta, ta, ta. Y se me empezó a pasar, ahí ya se me empezó a pasar de verdad, ya la vista nublada, ya estaba bien, el pito ya se había ido, me tomaron la presión y, chan, la tenía baja. Esperamos 10 minutos y me la volvieron a tomar y seguía más o menos estable. Después otros 10 minutos más y seguía igual, se había estabilizado ahí. No bajaba ni subía. Entonces me dijeron, ok, vamos a empezar así y simplemente anda contándome a cada rato lo que vas sintiendo. Porque como la cosa era aquí arriba, me tenían que levantar el labio nomás, no tenía que estar con la boca abierta, entonces yo podía hablar sin ningún problema mientras ellas me estaban haciendo la cirugía. Me pusieron la anestesia, dos agujitas aquí, dos pinchazos, no sé cómo se llaman aquí en la encía y después me dijo que la más valorosa era la del paladar y por eso me había puesto primero la otra para que no sintiera tanto la del paladar. Y sí la sentí un poquito, pero aún así no fue de tanto porque ya tenía un poco adormecida la boca. No sentía nada, solo como que, ¿sabes? que me tiraban el labio y presión y ta, ta, ta. Terminó la cuestión, me sacaron todo, no podían moverme todavía, esperaban como unos 5 minutos, me interesaron en la camilla, tuve que esperar otros 5 minutos y ellos me ayudaron a levantarme, yo armé la salita que ya les había contado dónde me puse la bata. Bueno, cuando ya me había sacado la bata, me puse el polerón, me puse mi carterita y fui a la recepción. ¿Se acuerdan que en el que pasó? Yo les dije que podría variar 90 mil pesos dependiendo por las circunstancias, lo que me van a tener que hacer, etcétera, etcétera. Pues tuvieron que usarlo todo. No hubo ningún descuento. Porque igual tuvieron que usar el injerto de hueso, que eso era lo que podía usar o no y enloqueció a ver en el escáner y efectivamente en el escáner se vio que la lesión era muy grande. Lo único que se descontó fue la consulta que les dije que, bueno, la había pagado de un principio, que eran como 22 mil pesos. Entonces como de los 540 y tantos mil, quedó en 520 y tantos mil. O sea, los pagué completo. Me dieron en el momento una bolsita de hielo y yo le hablo a mi mamá por whatsapp de que ya estaba lista. Después en eso le estoy pagando, etcétera. Veo y no me ha respondido nada. Entonces la llamo y me dice que ya viene por mí. Se ha venido a comprar con la Amber. Y cuando salgo de la clínica, pues mi mamá todavía no llegaba. Demasiado tontada con la anestesia y con todo lo que me había pasado. Estaba demasiado así, boom, boom, me hacía la cabeza. Me siento en una banca que está ahí en una placita ahí mismo en la clínica, aforita. Y habían dos hombres de la calle y me estaban rondando como buitres. Yo estaba en la banquita y estaba así rondando en la banquita y me miraba fijo a los ojos. Fijo, estaba así al frente mío mirándome, así. Y yo no le podía decir, ¿qué vas a mirar? No podía. Estaba toda anestesia, hasta el ojo, hasta la garganta. Anda, no podía decir nada. Se pasaba a comprar los medicamentos que me recetó el doctor. Hola bebés, este es el segundo día post cirugía. Como pueden ver, aún no puedo hablar bien. Ayer fue la cuestioneta. Hoy me siento un poco mejor. Onda del dolor. Los puntos me duelen. Onda, no puedo hablar bien porque hablo un poco, sonrío y me duele. Siento como que tiran los puntos. Entonces como que una sensación de ardor y dolor. Y bueno, no puedo hablar tan bien todavía y quiero contarles como todo lo que fue. Pero bueno, ese es el update de hoy. Pues me siento bien en general. No estoy mareada el día de hoy. Ayer sí estuve mareada hasta tarde, hasta la noche. ¡Holi! Amanecimos exactamente igual que casi todos los días. No me duele en sí el diente. Solo que cuando muevo el labio me tiro un poco los puntos. Pero ya no estoy mareada. Ya me siento súper bien, súper normal. Así que nada, simplemente esperar al día de la consulta y ya. Después fui el lunes a sacarme los puntos y eso fue mucho peor que la misma cirugía. Porque ahí fue sin anestesia. Entonces me tiraba así los puntos y no fue horrible, te lo juro. Tuve que cambiar de lado porque ahí la ventana le estaba pegando el sol al celular. Y se había calentado y no me dejaba grabar. Y viendo la radiografía que me hicieron en el momento del antes y después. Todo el mundo dentista, enfermera, los otros doctores, doctoras que pasaban por ahí. Todo el mundo felicitando al doctor. ¡Oh, hizo un excelente trabajo! ¡El doctor es seco! ¡Qué bien! Quedó el diente perfecto. ¡Uh! Y al doctor ahí inflando el pecho. ¡Yo hice ese trabajo! Muchas gracias por su mensaje de apoyo, sus comentarios lindos. Y eso, espero que les haya gustado el videíto. De la información, de todo lo que me pasó. No olviden de suscribirse, seguirme en todo lado y nos vemos en otra vida. ¡Chau! ¡Gracias!